Vamos a hablar en este vídeo del síndrome premenstrual, esta fase del ciclo de la mujer donde tienes básicamente los peores momentos en tu ánimo y tu inflamación. Soy Filugo Farmacéutico, bienvenido a mi canal de YouTube para estar al tanto de todos los vídeos que voy a estar subiendo sobre hormonoterapia, suplementación, nutrición cetogénica, dale a la campanita, al botón suscribir y así nos vemos en los siguientes vídeos. El síndrome premenstrual es una fase concreta del ciclo menstrual de la mujer que va a empezar día menos 4, menos 3, justo antes que empiece la menstruación, la descamación de tu endometrio donde vas a experimentar todo tu sangrado durante la regla. El síndrome premenstrual es una serie de signos, de síntomas muy concretos en la mujer caracterizado por cefaleas, migrañas, insomnio, pero sobre todo durante el día, altos y bajos en el ánimo, mezcla de ira, mezcla de depresión, de fatiga, problemas para concentrarse y sobre todo a nivel metabólico, una muy alta inflamación a nivel de la zona del pevis, del abdomen, una sensación de muy alta pesadez. Estos síntomas básicamente son debido a desplome en dos hormonas que la mujer secretan a lo largo de su ciclo, que son los estrógenos y la progesterona. Al final del ciclo, cuando hay un desbalance entre estas dos hormonas, estrógenos y progesterona, ambas hormonas cayéndose en nivel, pues la mujer va a experimentar una muy alta sensación de inflamación, de pesadez y debido a que esta progesterona tiene también un rol antiinflamatorio a nivel del endometrio, inhibiendo la producción de interleucina de tipo 1, de tipo 8, que son interleucina que cuando llegan masivamente a este endometrio provocan dolor e inflamación, pues en este momento del ciclo menstrual de la mujer, como se van yendo poco a poco estos niveles de progesterona, la mujer va a empezar a cada vez acercándose de la menstruación sentir mucho dolor. La dopamina es un neurotransmisor producido en nuestro cerebro por neuronas dopaminérgicas y esta dopamina va a darte sensación de foco cognitivo, de motivación, de fuerza, como lo sueles tener, por ejemplo, en la primera parte del ciclo, debido a la actuación del estradiol, que es un tipo de estrógeno, que puede llegar hasta tu cerebro y actuar ahí en receptores dopaminérgicos, para que la dopamina tenga un correcto efecto. Por otra parte, la disminución de ambas hormonas al final del ciclo va a provocar una menor síntesis de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, que te hace sentir en paz, que te hace sentir bien. Por ejemplo, cuando estás andando a orillas del mar, recibiendo todo este yodo, el viento, los olores, el calor, esta sensación de bienestar, de felicidad, se debe a la serotonina. Por otra parte, una mujer se siente en paz, y un hombre también, con correctos niveles de GABA en el cerebro. He hablado del GABA en muchos vídeos en mi canal, porque el GABA es un neurotransmisor que da paz, que da calma, que te ayuda a conciliar el sueño. Es un neurotransmisor que va a activar este sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso que es antagónico al sistema nervioso simpático, el sistema nervioso que da fuerza, motivación, energía. La progesterona es un potente activador de la síntesis de GABA. Entonces es normal al final del ciclo de la mujer, cuando va disminuyendo estos niveles de progesterona, que haya menos paz, más ira, menos bienestar. Entonces en esta fase, pues tiene sentido poder aportar suplementos que van a contrarrestar o por lo menos ir en contra de todos los síntomas que estás sufriendo tú como mujer en esta fase del ciclo. Obviamente eres libre de seguir con tu vida, de seguir con una nutrición a lo mejor de 4, 5, 6 comidas altas en carbohidratos, acostarte a las tantas, no tener ningún tipo de hábitos para mejorar tus ciclos circadianos. Puedes seguir con tu vida, tener estos síntomas, pero probablemente si estás sufriendo de síndrome premenstrual, tener un ojo sobre tu nutrición. Yo siempre recomendaría en esta fase del ciclo disminuir la cantidad de ultraprocesados, de aceites de semillas, de cantidades exageradas de frutos secos, disminuir la cantidad de comida para poder mejorar tus digestiones porque justamente en esta fase del ciclo no queremos empeorar todavía más tu inflamación. El sueño, una correcta exposición al sol, mejorarán la síntesis de melatonina por la noche, la síntesis de dopamina por la mañana. En este vídeo me enfoco a suplementos y es por ello que ahora te voy a hablar de la serie de suplementos que te podría recomendar para mejorar todos estos signos del síndrome premenstrual. Es por ello que para contrarrestar estas disminuciones de progesterona podemos tomar suplementos que van a ayudar a la mejoría de esta inflamación, como por ejemplo puede ser el jengibre. El jengibre al tener unos polifenoles de tipo flavonoides es capaz de ejercer en células inflamadas del cuerpo, como en este caso en el síndrome premenstrual células del endometrio, disminuir la inflamación a este nivel, disminuir la síntesis por parte de algunas células de nuestro sistema inmune, la producción de interleucinas. Por otra parte, para contrarrestar la disminución de progesterona y mejorar la producción de GABA, podemos estar tomando suplementos que van a subir la síntesis de GABA, como por ejemplo puede ser el anus castus, también conocido como vitex, que ha demostrado mejorar el síndrome premenstrual e incluso en algunas mujeres con esta clínica a hacerle ayudar a recuperar la regla. Además, el anus castus puede ser de uso en mujeres con síndrome del ovario poliquístico y hablaré de síndrome del ovario poliquístico en otro vídeo. Por otra parte, para mejorar la síntesis de serotonina, nutrientes como la vitamina C, la vitamina B1 y además el azafrán pueden ser de uso por aumentar la cantidad de zinc 5-hidroxitriptófano, que es el precursor de la serotonina, y la toma de estos suplementos como 200 miligramos de vitamina C junto a B1 y azafrán pueden ayudar a mejorar la síntesis de este neurotransmisor. En el caso de la dopamina, suplementos como la mucuna pruriens, la tirosina, pueden ser de uso y esta dopamina lo vas a notar directamente al tomar este nutriente por la mañana, en el caso de la tirosina y la mucuna pruriens, porque vas a concentrarte mejor, tener mejores niveles de motivación, de foco cognitivo durante el día, porque la tirosina es precursora de la dopamina. Por otra parte la mujer también en esta fase del ciclo muchas veces tiene problemas de retención de la información, de memoria, le cuesta asociar ideas, todo esto son debidos a disminuciones drásticas en la síntesis de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa a la memorización, a la asociación de ideas, a la fluidez verbal. Todo esto lo puedes conseguir gracias a varios suplementos, que no voy a hablar de todo ello en este vídeo, en este caso para la mujer podría tener sentido el uso de suplementos como el gingko biloba, que ha demostrado mejorar la memorización y además la asociación de ideas, la fluidez verbal. Por otra parte durante esta fase del ciclo se puede generar resistencia a la insulina, la mujer está estresada, tiende a secretar cada vez más cortisol y es por ello que tiene sentido mejorar también todo este metabolismo de oxidación de grasa, oxidación de glucosa. Las vitaminas del tipo B1 van a mejorar el uso de glucosa como fuente de energía. La vitamina B2 va a ayudar a la oxidación de grasa al estar implicada en una serie de procesos bioquímicos como es la beta-oxidación. Por otra parte las mujeres durante esta fase del ciclo pueden tener problemas con insomnio y problemas con ansiedad. Muchas veces esto es debido a que le puedan le puedan faltar magnesio pero sobre todo el GABA. El GABA ya lo sabes cubrir, te he dado una serie de suplementos para ello, pero dentro de los suplementos que más van a ayudar a la correcta efectividad del GABA son el magnesio y además el anus castus. El magnesio al llegar sobre este receptor del GABA va a hacer que este receptor sea más efectivo para recibir este mismo GABA y es por ello que la toma de magnesio de tipo bisglicinato, N-acetiltaurinato, treonato pueden ser de uso para mejorar estos signos relacionados con el síndrome premenstrual de insomnio y de ansiedad. Probablemente te preguntes Phil, ostia, estos son bastantes suplementos, me voy a gastar 150 euros en todo ello. Bien, pues yo como formulador y farmacéutico y en mi marca de suplementos he desarrollado un suplemento llamado FEMBALANCE que recopila todos estos ingredientes. FEMBALANCE está diseñado para mejorar tu ánimo, disminuir todos los síntomas de la inflamación en el síndrome premenstrual, pero también a lo largo de tu ciclo si sueles experimentar alteraciones en tu ánimo y todo ello va a mejorar el equilibrio hormonal entre la correcta secreción de estradiol en la primera fase del ciclo y la progesterona en la segunda fase del ciclo. FEMBALANCE también puede ser de uso para todos los síntomas relacionados con el síndrome del ovario poliquístico, ya que ha añadido una planta que es el fenogreco que ha demostrado disminuir la síntesis de DHT. En otro vídeo te hablaré del síndrome del ovario poliquístico y cómo con suplemento y nutrición te recomendaría tratarlo de la mano de tu endocrino o médico. Espero que este vídeo te haya gustado, me encantará ayudarte en comentarios contestando todas tus preguntas. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, comparte y pregúntame todo lo que necesites en comentario y estaré encantado a ayudarte. Como siempre me despido de ti con mucho amor y fisiología. Te saluda tu farmacéutico intergaláctico Filugo. Gracias a ti.